Amigas y amigos, gente feliz, la noche se dice de cala porque en pista, Imperio, la más grande. Compensa a ti, a que te amará, como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Amigas y amigos, gente feliz, la noche se dice de cala porque en pista, Imperio, la más grande. Amigas y amigos, gente feliz, la noche se dice de cala porque en pista, Imperio, la más grande. Como yo te amo, como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo. Amigas y amigos, gente feliz, la noche se dice de cala porque en pista, Imperio, la más grande. Amigas y amigos, gente feliz, la noche se dice de cala porque en pista, Imperio, la más grande. Amigas y amigos, gente feliz, la noche se dice de cala porque en pista, Imperio, la más grande. Amigas y amigos, gente feliz, la noche se dice de cala porque en pista, Imperio, la más grande. Amigas y amigos, gente feliz, la noche se dice de cala porque en pista, Imperio, la más grande. Amigas y amigos, gente feliz, 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 la más grande. Yo te amo de una forma sobrehumana